Señor gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra delante de nosotros una vez más que nuestro corazón pueda recibirla Señor aunque la exhortación sea fuerte que podamos recibirla Señor que no nos escondamos sino que abramos, brotemos pecho delante de la espada y esta Señor nos atraviese por completo para ser transformados Señor y confiamos en que tú puedes hacer esto con tu Espíritu Santo a través de tu palabra en el nombre de Jesús Señor, Amén Amós capítulo 5 déjame recordar el contexto Amós es un profeta laico es decir él no es sacerdote no es levita él se presenta como un bollero alguien que pastorea digamos no ovejas sino vacas como un vaquero él recoge higos silvestres, él no es sacerdote ni hijo de profetas pero Dios lo toma y lo mueve al reino de Israel, él es del reino de Judá, de Tecoa lo mueve al reino de Israel para lanzar esta profecía acerca de lo que están viviendo los judíos del norte te acuerdas que desde Jeroboam ellos han tenido una nueva religión, se inventaron una religión ellos decidieron, bueno el rey decidió inventarse una religión, nuevos sacerdotes, nuevos ritos, nuevas fiestas todo nuevo con tal de que no vayan a Jerusalén para adorar al Dios verdadero se inventa algo ahora sí que es algo similar como lo mismo pero muy 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 barato y Dios no está complacido con ellos a pesar de eso en el reino del norte en este momento hay gran prosperidad económica la verdad es que hay mucho mucho dinero y ellos piensan que es porque Dios está muy contento con su vida pero Dios a través de este profeta está diciéndoles no estoy feliz y esto que están viviendo no es una bendición mía, una recompensa por cómo están de hecho ¿te acuerdas? déjame leer desde el capítulo 4 los últimos versículos versículo 11 Dios está diciendo todo lo que él ha hecho con tal de llamar su atención te acuerdas el capítulo 11 cada vez aparece diciendo hice esto pero no se volvieron a mí entonces hice esto y no se volvieron a mí y les quité la lluvia y traje la langosta y esto y el otro y no se volvieron a mí desde el versículo 11 déjame leer capítulo 4 11 para entrar y ahora sí al capítulo 5 os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová por tanto de esta manera te haré a ti oh Israel porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios oh Israel ya decíamos que esta frase prepárate para venir al encuentro de Dios puede sonar muy pues muy padre no para congreso de jóvenes prepárate para el encuentro de tu Dios pero en realidad lo que Dios está diciendo es aguas haz tus maletas el juicio va a caer y vas a venirte a casa o sea va a venir destrucción alístate porque vas a conocerme pero quién es Dios verso 13 fíjate con quién se va a encontrar Israel he aquí el que forma los montes crea el viento anuncia al hombre su pensamiento el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra y aquí firma Jehová Dios de los ejércitos es su nombre Dios se revela de muchas maneras y tiene muchos títulos durante las escrituras pero cuando dice Jehová de los ejércitos está hablando de el Dios guerrero o sea cuando le dice prepárate para encontrarte conmigo lo que le está diciendo es y aguas vengo con mi traje de general a la batalla no vengo en son de paz te vas a encontrar con Jehová de los ejércitos capítulo 5 oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel y esta sección que viene en realidad está en una estructura que en aquella época era muy común en nuestro idioma y desde nuestra perspectiva no se nota pero en realidad es como una canción como un lamento ya como se han perdido mucho el día de hoy las canciones son de muchas maneras pero antes las canciones eran siempre iguales el blues tiene siempre tanto número de compases siempre es primer grado, cuarto grado, primer grado, quinto grado, cuarto grado, primer grado o sea como que tenían ciertas estructuras muy específicas el son siempre es así, siempre suena así, tiene esta partecita como que todas las canciones tenían una estructura muy clara bueno esta es un como es una canción de luto en aquella época se cantaban estas canciones y eran canciones de luto para cantarse en un velorio y es curioso porque les acaba de decir ok alístense van a encontrarse conmigo y eso es que quieres pues vas a morir y la siguiente sección es como una canción de luto contra Israel que están en gran prosperidad a ellos les podrían decir ¿cómo luto? o sea la economía está en su mejor punto las ventas no bajan hay circulante en las calles ¿de qué luto estamos hablando? bueno en 30 años de este punto 30 años para adelante Dios va a traer al ejército asirio para conquistar a toda esta tierra fíjate lo que les dice verso 2 cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante y es una imagen en la que está puesta Israel como una virgen ¿en qué sentido? ¿en que era pura? no, no, no porque Israel está precisamente entregada al pecado constantemente esto tiene el sentido de una virgen era una mujer que tenía todo el futuro por delante o sea iba a casarse iba a tener hijos iba a ser una familia incluso una mujer en aquella época su anhelo es que ella podría ser la que traiga el Mesías bueno esta virgen ya cayó o sea no hay esperanza teniendo todo el futuro por delante en realidad está caída no podrá levantarse fue abandonada fue dejada sobre su tierra y nadie la va a recoger está muerta y despreciada así está Israel porque así ha dicho Jehová el Señor les aclara no estoy hablando de una persona estoy hablando de la nación la ciudad que salga con mil volverá con ciento la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel o sea logramos en esta ciudad hacer un ejército de mil hombres que salgan a la batalla bueno de los mil hombres van a regresar cien que son nada para defender toda una ciudad si esta ciudad logra tener cien soldados para defender la ciudad van a regresar diez la matanza contra el ejército invasor va a ser muy grande solo va a quedar el diez por ciento y ese diez por ciento no puede defender la ciudad y la ciudad entera será llevada cautiva pero así dice Jehová a la casa de Israel hay un llamado de esperanza por eso está el pero del versículo cuatro hasta ahora todo ha sido muy fuerte muy triste pero hay un llamado de esperanza buscadme y viviréis buscadme y viviréis que tengo que hacer Señor voy a volver a la religión tengo que llevar mis ritos mis sacrificios y Dios dice no, 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 no búscame a mí no busques una religión búscame a mí y vas a vivir y es curioso porque es algo muy sencillo es algo muy fácil ¿dónde está Pablo? dicen romanos ¿dónde está Dios? ¿quién tiene que subir al cielo para bajar al Señor? ¿o quién puede ir al inframundo para sacar de ahí a Cristo? no, no, no está en tu boca y en tu corazón buscadme y viviréis es algo tan fácil pero sí o no que a veces es difícil porque ¿qué tengo que hacer? tengo que ir a algún lado de rodillas implicaría una preparación física no, no tienes que hacer eso tengo que dar una gran ofrenda lo cual implica pues recursos económicos no, no tienes que hacer eso tengo que asistir a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles sin faltar durante un año para no, no es necesario ¿qué tengo que hacer? búscame nada más ¿cómo? búscame a través de su palabra en oración búscame y vas a vivir no busquéis en Betel ni entréis en Gilgal ni paséis a Berseba Betel y Gilgal eran dos lugares de adoración en ese tiempo donde estaban ídolos y Dios les dice no vayas más ahí ¿te acuerdas que con sarcasmo en los capítulos anteriores Dios les dijo vayan a Betel presenten sus sacrificios vayan, vayan, vayan aprovechen vayan pero ahora ya no está hablando con sarcasmo y les dice ya no vayan a esos lugares ahí no hay nada es curioso porque Betel fue el lugar donde Dios se le apareció a Jacob cuando estaba huyendo de su hermano o sea en un momento fue un lugar glorioso pero ahora es un punto de idolatría Gilgal fue el lugar donde después de cruzar el Jordán cuando estaban entrando a la tierra prometida el pueblo circuncidó a todos los hombres después de 40 años que no se había hecho esto como fue el punto en que decidieron reafirmar el pacto del pueblo con Dios fue un lugar de adoración fue un lugar importante pero ahora está convertido en un lugar de idolatría ¿cuántos lugares de importancia en nuestra vida habrá? que a veces tú dices cuando estaba en esa iglesia ahí sí yo adoraba y Dios voy a ir a esa iglesia entonces no porque no es magia el lugar no puede producir en ti lo que ya no está porque hemos dejado de buscarle es que cuando en la alabanza había toda una banda completa había guitarras seis teclados batería trompeta no ahí uno podía en cambio ahora con una guitarrita como que no porque estás volviendo sí fue de gran bendición pero el día de hoy ya no es no se trata de un lugar no se trata de un momento histórico o de una actividad solamente búscame a mí dice Dios no vayas a esos lugares porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha y Berseba Berseba está en el reino del sur entonces todavía no va a caer caerá bastante más adelante verso 6 buscada Jehová la palabra buscada aparece muchas veces en toda esta porción dice buscada Jehová y vivid no sea que acometa como fuego la casa de José cuando dice la casa de José hace referencia a la tribu de Efraín que era la tribu más grande de la tribu del reino del norte es como está diciendo pues lo más grande que tienes lo voy a consumir como fuego entonces búscame no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague y aquí vienen unas exhortaciones tan fuertes y tan actuales fíjate los que converticen a Genjo el juicio el juicio debería ser dulce o sea cuando eres llevado a juicio deberías decir bueno gracias a Dios ya estamos yendo al ministerio público alguien lo va a aclarar pero el día de hoy cuál es nuestra actitud lamentablemente cuando aparecen las autoridades decimos esto va a estar difícil engorroso quién sabe qué puede suceder bueno hay un llamado a esa gente dice los que convierten a Genjo es algo amargo los que el juicio que debería ser dulce lo han convertido en a Genjo los que la justicia echan por tierra ¿saben qué? busquen al que hace las pleiades y el orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza lo que les está diciendo ustedes que están actuando en corrupción busquen a Jehová porque ojo Dios es el que controla todas las cosas las pleiades y el orión eran parte de las estrellas y está diciendo el que haz tú que puedes hacer con todo tu poder porque la autoridad cae en corrupción porque siente que puede ¿no? pues a mí ¿quién me va a decir nada? yo puedo y Amos está diciendo sí pero sobre ti hay uno mayor tú podrás librar a uno de juicio meter a otro a la cárcel como tú quieras ahora le va pero puedes mover una estrella puedes hacer que el mar no entre a la tierra o que la ola venga y llegue más adentro no Dios lo hace sobre ti hay uno mayor aguas él es el que estaba diciendo si no me buscas vas a encontrarme prepárate para encontrarte conmigo con Jehová de los ejércitos verso 10 ellos estos que convierten en ajenjo el juicio los corruptos ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad en la puerta de la ciudad es donde estaban los juicios los juzgados digamos estaban en la puerta de la ciudad cuando piensas en la puerta no pienses en una puerta como el día de hoy que es una hoja que se abre y ya la puerta de la ciudad estamos hablando de un muro que vive varios metros de ancho el muro entonces crea como un espacio grande y en ese hueco digamos del muro donde tienes una puerta de este lado y otra puerta del otro lado ahí es donde se celebraban los juicios porque además pues está bajo un techo entonces es fresco está con piedra a los costados entonces no es tan caliente ahí se hacían los juicios entonces dice ellos aborrecieron al reprensor en la puerta cuando alguien venía y los exhortaba y les decía regresen Dios no está complacido con esos juicios Dios no está complacido con la corrupción dice lo aborrecían ni siquiera le era indiferente lo aborrecían y al que hablaba lo recto abominaban por tanto puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo al pobre lo hacen a un lado lo pisotean y encima esto de la carga de trigo es un impuesto injusto o sea no sólo lo pisotean sino que además lo hacen pagar impuestos injustos reciben de él una carga de trigo y con eso ¿qué es lo que hacen? edificasteis casas de piedra labrada una casa de piedra labrada es algo carísimo en aquella época hacías tu casa pues con madera con piedras así puestas no con piedra labrada las casas de piedra labrada eran de reyes y estos tenían sus casas de piedra labrada porque había mucho dinero mal habido pero mucho dinero ¿pero qué pasó? dice edifica vas a edificar mas no la habitaréis plantasteis hermosas viñas mas no beberéis el vino de ellas porque antes de que puedan dar el fruto y el fruto pueda hacerse vino vendrá la invasión y entonces serán llevados cautivos o sea tienen muchos muchos bienes pero no podrán disfrutarlos verso 12 porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados que interesante ¿no? que Dios sabe y Dios sabe cuando ha habido un juicio injusto en contra tuya Dios sabe pero también sabe cuando tú has actuado injustamente contra alguien pero yo no soy juez pero a lo mejor te has comportado como juez declarando veredictos fulanito ah ese es así ese es mala onda ese es un tal ese es un cual ¿qué estás haciendo? dando un veredicto eres un juez y Dios sabe si ese juicio fue injusto o no dice yo sé lo que hacen sus rebeliones sus grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho como soborno y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres por tanto el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo es verso 13 lo que dice es la cosa está tan mal que el prudente ya no dice ya no dice nada ya dice mejor me callo no voy a decir nada ya sé que están injustos sé que están haciendo lo incorrecto mejor me callo los tiempos no son buenos fíjate lo que dice proverbios 9 proverbios capítulo 9 versículo 7 dice el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta 9 7 el que reprende al impío se atrae mancha verso 8 no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca corrija al sabio y te amará o sea básicamente hay un punto en que tú no te metas en problemas o sea deja que Dios se encargue por eso dice el prudente se calla no hace nada no arma una revolución no eso es bueno pues es malo para el impío porque está cerrando la voz que podría exhortarle y llamarle al arrepentimiento y lamentablemente hay veces en que hablamos con un hermano y le decimos sabes que este camino no es correcto y otra vez aguas yo veo que estás caminando mal que estás haciendo y otra vez y otra vez hasta que al final llegas al punto en que dices mira mejor ya ya hablé con él hay veces que me dicen y ver fulanito ya no viene a la iglesia pues ¿qué puedo hacer? ya hablé con él en todo caso lo que me queda es forzarlo de alguna manera que venga amenazándolo te vas a ir al infierno o sea quién sabe que puedo hacer muchas cosas y forzarlo a que venga pero ¿y de qué sirve? de nada nomás tal vez me voy a pelear con él y prefiero mantener una relación saber que que él sepa que no estoy enojado para que cuando su barco se hunda que se va a hundir tarde o temprano pueda tener confianza de marcarme decirme oye Iber perdóname estoy así de mal ¿qué puedo hacer? pues ven a la iglesia vamos a hablar vamos a escuchar la palabra de Dios verso 14 buscad lo bueno y no lo malo para que viváis otra vez busca busca porque porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís ellos decían Dios está con nosotros y Dios dice no, no estoy pero si me buscan voy a estar como ustedes dicen sí voy a estar aborrece del mal ama del bien y estableced la justicia en juicio quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José tal vez Dios no trae el juicio históricamente sabemos que no sucedió eso pero que que Padre Dios que una y otra vez dice aguas párate para no es como cuando a tu hijo le dices híjole si tú perseveras en esa actitud voy a tener que traer disciplina sobre tu vida ¿qué esperas? que pare esa actitud no creo que nadie diga una más ojalá una más una más y ahí viene la vara ya estoy listo ya estaba babeando por darle una vara no creo que haya un padre que anhele eso que es lo que queremos que no venga esa situación por tanto verso 16 así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos y Amos se encarga de decir no es mi opinión Dios lo dice así en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán ay ay y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar en aquella época a nosotros se nos hace muy raro pero era común y la cultura era así cuando había un funeral se contrataba plañideras las plañideras eran mujeres que venían a llorar y en su llanto cantaban estas canciones que como te digo eran muy comunes pero el problema es que dice que hay llanto en todas las casas que no hay suficientes plañideras tú vas así oiga necesito una plañidera para mi funeral ya no hay están todas contratadas no hay plañideras y tienes que usar labradores como agricultores para que vengan y cualquiera tú sabes te sabes alguna canción de endecha de llanto de funeral te sabes una pues yo me sé una te voy a pagar para que vengas al funeral porque no hay plañideras ni quien endeche en toda la ciudad es tan fuerte el llanto y el juicio en todas las viñas habrá llanto porque pasaré en medio de ti dice Jehová hay de los que desean el día de Jehová algunos decían no pero ya vendrá el día de Jehová y vas a ver cómo va a traer juicio a todos y Dios dice el día de Jehová no te conviene como nunca has conocido gente que dice mira Dios me va a juzgar cada que alguien dice eso híjole neta o cuando alguien dice mira Dios conoce mi corazón exacto que terrorífico que Dios conoce tu corazón no yo no tengo nada malo híjole hay alguien que no conoce su corazón y eres tú Dios lo conoce y ya lo diagnosticó y está en las escrituras veneno de áspides de serpiente ahí en tu boca tus pies corren a derramar sangre no más que no te has dado cuenta y algunos dicen ya que venga el día de Jehová y Dios dice hay de los que desean el día de Jehová para qué queréis este día de Jehová será de tinieblas no de luz fíjate como lo describe como el que huye de delante del león te imaginas que estás caminando y te encuentras a un león que haces corres me persigue un león y se encuentra con el oso o sea qué mejoró nada así es el día de Jehová va a venir como algo que se pone de mal en peor o como si entrar en casa en casa voy a estar a salvo del oso ya cierras la puerta y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra no será día de Jehová de tinieblas y no luz oscuridad que no tiene resplandor va a ser triste o sea para ti y para mí que le hemos entregado nuestra vida al Señor el día de Jehová es nuestro anhelo cuando Él regrese cuando Él venga pero para el que no le conoce híjole va a ser terrible verso 21 fíjate Dios lo que dice aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofreciéreis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita delante de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos o sea Dios dice todos tus ritos religiosos la verdad me dan asco y ellos presentaban sacrificios y te acuerdas que llevaban hasta cada tercer día sus diezmos y todo y Dios dice ya estoy cansado de tanta hipocresía eso no es buscarme eso es querer comprarme y ahí cantaban y los salmos y todo y Dios dice ya quita de mí estos cantares ya no escucho las salmodias de tus instrumentos ya para por favor pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo así va a venir el juicio como un río cuando entra una inundación el agua viene pues es imparable y viene y arrasa con todo y destroza todo así va a venir el juicio verso 25 y Dios les pregunta me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años o casa de Israel o sea los 40 años me han ofrecido sacrificios a mí me han dado me han traído sus ofrendas todo me lo han hecho a mí y Dios dice antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro moloc y que un ídolos vuestros la estrella de vuestros dioses que os hicisteis a mí no me ofrecieron nada y es curioso porque es como si Dios dijera yo no te estoy pidiendo que sacrifiques a tu hijo primogénito como los otros dioses lo hacen y que ustedes lo hacen yo no te he pedido eso pero a ese Dios vas y se lo presentas y las naciones que están alrededor de ti no se hacen tus hermanas porque mira nosotros también adoramos a Baal igual que ustedes si esas naciones van a venir y te van a destrozar y te van a llevar cautivo que te están ofreciendo que te están dando Pablo dice somos deudores no a la carne para que le sirvamos en sus concupiscencias que te ha dado tu carne o sea ya tantos años siguiendo la carne que te ha dado orgullo enemistades malos recuerdos dolor dolor a ti dolor a tu familia angustia o sea que te ha dado la carne para que cuando la carne dice quiero esto corremos ahí a tratar de satisfacer y complacerle nada y Dios dice búscame búscame todos quieren algo de ti yo te quiero a ti búscame y el mismo clamor el día de hoy está Pablo dice también como si Dios rogase por medio de nosotros les rogamos reconcíliate con Dios te imaginas Dios no necesita nada y el baja y dice búscame y el que le busca le halla y el que llama se le responde y al que toca se le abre verso 27 os haré pues transportar más allá de Damasco ha dicho Jehová cuyo nombre es Dios de los ejércitos y Dios tal vez sabiendo que no va a suceder esto les da el veredicto no van a ir a Damasco Damasco es la capital de Siria no van a ir solo ahí sino más allá van a ser deportados expatriados distribuidos y dispersados a ver si así pueden buscarle que hay para nosotros el día de hoy en todo esto pues creo que no hay que adaptar muchas cosas vivimos en una sociedad así corrupta si o no en que los juicios y los jueces están vendidos vivimos en una sociedad en la que las cosas no funcionan como uno debería o pensaría que deberían funcionar pero Dios no dice los justos armado una revolución dice algo muy sencillo búsquenme búsquenme ¿cómo le busco? pues hace unas semanas en domingo ¿te acuerdas que veíamos que Jesús le dice a los fariseos ustedes piensan que las escrituras está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ahí hay que buscarle ¡ah! tengo que leer mi Biblia sí pero no o sea no es sólo leer tu Biblia ya leí mi Biblia palomita ya estoy bien no es algo más profundo buscarle a él implica leer tu Biblia sí pero no es sólo leer la Biblia es ponerte delante de él entender que le necesitas y poner tu corazón dispuesto créeme cuando cuando le buscamos él te encuentra Santiago dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros no hay un método no hay una técnica mira vas a hacer esto te despiertas a las seis de la mañana seis y cinco vas a un lugar tiene que tener tanto de tempero no hay un método para buscarle pero necesitamos buscarle y en el momento en que empiezas a buscarle el Señor se va a revelar y él te va a conducir ¿por qué? porque sólo es que interesante que cuando Jesús se revela como el camino la verdad y la vida no se revela como el que conoce el camino sino como el camino déjame terminar con esto hace unos años traduje un libro de discipulado y la autora de este libro ponía este ejemplo que me pareció fantástico ella contaba que en un momento ella y su esposo fueron a una zona en África a un pueblito que estaba ahí en medio de una jungla o una cosa así no sé si en África o en la India me parece que en la India en medio de una jungla y que estuvieron ahí estuvieron un par de días una pequeña aldea que tiene una pequeña iglesia predicaron el evangelio y bla 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 todo lo que lo que hicieron ahí y que tenían que de ahí salir hacia una población más grande para poder desde ahí tomar un autobús que los llevara a algún lugar donde tomar un avión y regresar a casa y entonces una de las personas que estaba ahí les dice ok pues yo los voy a llevar tenían que ir caminando varios kilómetros para poder llegar a esta otra población donde iban a tomar el autobús y entonces este hombre agarró un machete y les dijo síganme y empezó a caminar macheteando y todo y ellos decían pues en algún momento vamos a llegar al camino y caminaron así un buen rato un buen rato un buen rato hasta que se acercan y le dicen ¿dónde está el camino? y este hombre les dice no yo soy el camino no hay una ruta yo te voy a decir cómo llegar yo conozco esta o sea donde abro el día de hoy mañana ya creció todo entonces no hay camino yo soy el camino para no perderte no te puedo decir cómo llegar me tienes que seguir y Jesús dice eso yo soy el camino y a veces queremos un método y Jesús dice no hay un método yo soy el camino nomás sigue mis pasos pero ¿cómo Señor? mira tú empiezas a seguirme yo me encargo sí te sientes así pero todo está una selva no hay nada por donde orientarse no, no hay pero yo estoy acá sígueme cierra tus ojos sígueme y ahí va a estar ahí va a estar búscale en su palabra vamos a orar Señor gracias porque tú eres el camino y porque no nos dejaste una ruta que seguir sino a ti y queremos buscarte y vivir Señor pero el día de hoy también nos damos cuenta que aún para eso necesitamos que tú hagas una obra en nosotros que ni para eso somos capaces en nosotros mismos Señor pero también creemos que tú quieres revelarte que tú quieres mostrarte delante de nosotros como decía Pablo aunque sea palpando pudiéramos encontrarte así Señor el día de hoy venimos a rogarte revelate enséñanos Señor enséñanos a caminar detrás de tus pasos para estar vivo Señor en esta vida verdadera que tú puedes ofrecer y que no hay en ningún otro lugar para que así podamos glorificarte gracias Señor por tu gran amor con el cual tú nos sostienes nos ponemos en tus manos Padre en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén